La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, lanzó una campaña de prevención de embarazo en adolescentes. Cerca del 20% de las mujeres entre los 14 y los 19 años han sido madres o han estado en embarazo. En Colombia, una de cada cinco de las adolescentes son madres o han estado en embarazo. Y de ese porcentaje, el 64% no tenían planeado tener esos bebés. Por eso el ICBF lanzó una campaña para prevenir los embarazos en niñas y mujeres entre los 14 y 19 años, pero no basados desde el conocimiento de los métodos anticonceptivos. ¿De qué nos sirve saber que existen los métodos anticonceptivos si no formamos a los jóvenes en tomar decisiones, en ser autónomos, independientes, con fuerza de decisión y obviamente en tomar las mejores decisiones para su vida? Esta semana se conmemora la Semana Andina para la prevención del embarazo adolescente.